El novio la viene a visitar, comienza el problema cuando se quede abrazar Salga la mano Antonio que va a matar la cocina, la luz de tu lupita que es un mami marroquina Salga la mano Antonio que es un mami marroquina, y si vos a los viejos nos tenemos que casar Ahora sí, parece un cumpleaños, ¿no? Y si vos a los viejos nos tenemos que casar ¿Cuándo la canta con las hijas se fueron a arrancar el carabobo? ¿Qué? ¿Y cómo es Antonio? ¿Hay algún Antonio en la sala? Que se llama Lutita, y ella tiene un novio que se llama Antonio Y cuando su novio la viene a visitar, comienza el problema cuando se quede abrazar Como dice, salga la mano Antonio que va a matar la cocina Salga el beso a Lutina, cuando salga la manoquina Salga la mano Antonio que me puede diferenciar Y si mamá nos queda nos tenemos que casar ¡Tres a los viejos nos tenemos que casar! ¡Suscríbete al beso a Lutina, cuando salga la mano Antonio que me puede diferenciar Y si mamá nos queda nos tenemos que casar Y si mamá lo quiere Nos tendremos que casar 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 Y si mamá lo quiere Nos tendremos que casar ¡Qué espectacular! ¡Aplausos! ¡Arrugaste Antonio! ¡No viniste! ¡No viniste!